Bien, vamos a ver las consideraciones generales acerca del banco de exámenes de la UMH para la asignatura de Historia del Arte. El banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. La resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí se presenta no debe ser considerada como la única posible. En muchos casos la respuesta a cada uno de los apartados del examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. Es muy importante leer despacio el examen para no cometer errores innecesarios. El examen tiene dos ejercicios, el A y el B. El alumno deberá elegir realizar el ejercicio A o el ejercicio B. No debe realizar los dos ejercicios sino sólo el A o el B. Una vez tomada la decisión sobre cuál de los dos ejercicios va a realizar, el siguiente paso es leer el baremo del examen, que es el mismo para ambos ejercicios. El A y el B. Porque hay una diferencia notoria en la calificación de las tres preguntas, siendo así que la primera y la segunda preguntas tienen una puntuación máxima de cuatro puntos, mientras que la tercera pregunta tiene solamente una puntuación máxima de dos puntos. Por lo tanto, se debería utilizar en consecuencia más tiempo a la respuesta de las dos primeras preguntas que a la respuesta de la última pregunta. Bien, vamos a ver el examen de junio de 2018, el ejercicio A, arquitectura del 480. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático, en este caso sobre la arquitectura del 480. En este ejercicio A siempre hay tres imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas que sirven para aportar información al alumno y de las que sólo ha de comentar la imagen 1. De igual modo hay un texto de fácil comprensión que sirve para orientar al alumno en la localización del tema aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar bien las tres imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente el texto pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es la arquitectura del 480. A continuación se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden de las mismas siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Bien, aquí tenemos la imagen 1, esta es la imagen 2 y esta es la imagen 3. Llegamos a las preguntas. La pregunta 1 analiza y comenta la imagen 1. Era, como hemos visto, la cúpula de Santa María de las Flores de Filippo Brunelleschi. En el texto hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría, en primer lugar, una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría en el comentario de esta, diciendo el tipo de edificio que es y el estilo al que pertenece, materiales, técnica constructiva, elementos decorativos, concepción espacial, funciones y simbolismo, etc. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra. La pregunta 2, características generales de la arquitectura del 480. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de la arquitectura del 480. Para ello hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en el texto, así como la información que aportan las tres imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales de la arquitectura del 480 y su evolución. Si se puede hacer alguna comparación con algún otro edificio del momento, también es interesante. La pregunta 3 comenta el contexto cultural, económico y político de la Florencia del siglo XV. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. Ello lleva implícito, en este caso, la religión y el poder de la época, pero también es trascendental hablar de la sociedad. Bien, vamos a ver ahora en el examen de junio de 2018 el ejercicio B. En aquel caso era el post-impresionismo Van Gogh, Gauguin y Cézanne. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso es sobre el post-impresionismo Van Gogh, Gauguin y Cézanne. En este ejercicio B siempre hay dos imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas que sirven para aportar información al alumno y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo hay dos textos de fácil comprensión que sirven para orientar al alumno en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar bien las dos imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente ambos textos, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es el post-impresionismo Van Gogh, Gauguin y Cézanne. A continuación se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Aquí tenemos la imagen 1 y la imagen 2. Pasamos a las preguntas. Pregunta número 1. Analiza y comenta la imagen 1. En este caso es la noche estrellada de Vincent Van Gogh. En ambos textos hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría en primer lugar una identificación de la misma. En segundo lugar se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo tema y tipo de representación. Para continuación pasar a los elementos formales, la técnica, elementos pictóricos, línea y color, luz, perspectiva, volumen, composición, análisis formal, etc. En tercer lugar se haría una valoración personal del estilo y de la obra y en cuarto lugar se trataría de contextualizar la obra en su época y en la trayectoria del artista. La pregunta número 2 explica las características generales del post-impresionismo y de los pintores Van Gogh, Gauguin y Cézanne. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de este movimiento artístico. Para ello hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en ambos textos, así como la información que aporta la imagen 2, que es también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, ubicando los artistas mencionados en su época y en el momento artístico al que corresponden. Es necesario comentar su trayectoria profesional, sus referentes y su evolución. Sería también interesante compararlos con algún artista para marcar las diferencias, así como tratar la influencia que después tuvieron sus obras. La pregunta número 3 comenta el contexto histórico, social, religioso y cultural en el que se inscribe el post-impresionismo. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. En este caso es una época importante de cambio para el progreso de la sociedad y del arte. Por lo tanto hay que hablar de la contextualización en el aspecto histórico, social y cultural. Bien, hasta aquí hemos visto las consideraciones en lo que se refiere al examen de junio de 2018. Ahora vamos a ver el examen que hubo en julio del 2018. Es muy importante, como decíamos, leer despacio el examen para no cometer errores innecesarios. El examen tiene dos ejercicios, el A y el B, y el alumno debe elegir realizar el ejercicio A o el ejercicio B. No debe realizar los dos ejercicios, sino solo el A o el B. Una vez tomada la decisión sobre cuál de los dos ejercicios va a realizar, el siguiente paso es leer el baremo del examen, que es el mismo para ambos ejercicios, el A y el B. Porque hay una diferencia notoria en la calificación de las tres preguntas, siendo así que la primera y la segunda preguntas tienen una puntuación máxima de cuatro puntos, mientras que la tercera pregunta tiene solamente una puntuación máxima de dos puntos. Por lo tanto, se debería utilizar en consecuencia más tiempo a la respuesta de las dos primeras preguntas que a la respuesta de la última pregunta. Bien, el ejercicio A en el examen de julio de 2018 era el impresionismo, Monet, Renoir y Degas. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso es sobre el impresionismo, Monet, Renoir y Degas. En este ejercicio A siempre hay tres imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas que sirven para aportar información al alumno y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay un texto de fácil comprensión que sirve para orientar al alumno en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar bien las tres imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente el texto, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es, como decimos, el impresionismo, Monet, Renoir y Degas. A continuación se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. La imagen 1 es de Claude Monet, la imagen 2 es de Edgard Degas, la imagen 3 es de Renoir. Bien, la pregunta 1 es analice y comenta la imagen 1. En este caso es impresión sol naciente de Claude Monet. En el texto hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen, así se haría en primer lugar una identificación de la misma. En segundo lugar se entraría propiamente en el comentario de esta diciendo tema y tipo de representación para a continuación pasar a los elementos formales, la técnica, elementos pictóricos, línea y color, luz, perspectiva, volumen, composición, análisis formal, etc. En tercer lugar se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar se trataría de contextualizar la obra en su época y en la trayectoria del artista. La pregunta número 2 explica las características generales de la pintura impresionista. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de este movimiento artístico. Para ello hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en el texto. Así como la información que aportan las imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, ubicando a los artistas mencionados en su época y en el momento artístico al que corresponden. Es necesario comentar su trayectoria profesional, sus referentes y su evolución. Sería también interesante compararlos con algún artista para marcar las diferencias, así como tratar la influencia que después tuvieron sus obras. La pregunta número 3 relaciona el impresionismo con la sociedad de su tiempo. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. En este caso es una época importante de cambio para el progreso de la sociedad y del arte. Por lo tanto, hay que hablar de la contextualización en el aspecto histórico, social y cultural. Bien, el ejercicio B era la arquitectura románica. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso es sobre la arquitectura románica. En este ejercicio B siempre hay dos imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas, que sirven para aportar información al alumno y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay dos textos de fácil comprensión que sirven para orientar al alumno en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar bien las dos imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente los dos textos, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es la arquitectura románica. A continuación se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Aquí tenemos la imagen 1 y la imagen 2. Y pasamos a las preguntas. La pregunta número 1 es analiza y comenta la imagen 1. Es la Catedral de Santiago de Compostela. En los textos hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría, en primer lugar, una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo el tipo de edificio que es y el estilo al que pertenece. Materiales, técnica constructiva, elementos decorativos, concepción espacial, funciones y simbolismo, etc. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra. La pregunta número 2. Características generales de la arquitectura románica. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de la arquitectura románica. Para ello hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en los dos textos, así como la información que aportan las dos imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales de la arquitectura del románico y su evolución. Si se puede, hacer alguna comparación con algún otro edificio del momento. Y la pregunta número 3. Explica el contexto social en el que se desarrolla el arte románico. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. Ello lleva implícito, en este caso, la religión y el poder de la época. Pero también es trascendental hablar de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!